La verdad es que va a ser un partido complicado, la verdad, como dices es una final más y tenemos que salir a dar el todo el sábado para, bueno, si ganamos estamos dentro y si no, pues se nos va a complicar bastante por los resultados y eso y como te digo tenemos que salir a darlo todo y sacar los tres puntos. Sí, bueno, Roja nos ha dicho que tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser inteligentes y, bueno, no van a regalar nada el sábado y desde el primer minuto salir a dar el máximo para, bueno, ahora sí que estar tranquilos. Sí, es un equipo muy bueno, lo enfrentamos en la Copa y, bueno, ya los conocemos un poquito y hemos ahorita desde, bueno, desde el sábado hemos trabajado en lo que son sus debilidades y, bueno, creo que va a ser un buen partido. La verdad es que sí, me he sentido muy bien, siento que he mejorado bastante desde que llegué acá, desde el principio y, bueno, pero también a veces soy autocrítico y a veces siento que trabajo a dar más, al igual que todos los compañeros y, como te digo, me he sentido bastante bien, la verdad, ganar este primer turno en Conex. Yo la verdad pienso que, bueno, Conex es un gran equipo y que tenemos un plantel de buenos jugadores y creo que podemos pelear este Rally Guillette muy bien y, por qué no, este, llegar a la final y ser campeones con Conex. ¡Gracias!